¡Oye! ¡Vaya sin proteger! ¡Oye! ¡Oye, socialismo! ¡No los han derrotado! ¡Los del pueblo desaparecido! Mostramos que se puede hacer en muy poco tiempo una campaña que visibilice mucho una lista novedosa y con una impronta muy militante, con todos militantes puestos en la calle, con militantes pensando, discutiendo con cada uno de los vecinos, mostrando cómo se puede hacer en cada una de las comunas, política, mostrando cómo se puede pensar una ciudad de Buenos Aires donde el macrismo se apropió de las banderas de los públicos y nosotros queremos recuperarlas. Ese primer paso para hacer una nueva mayoría de la legislatura y pensar un 2015 donde podamos desplazar al macrismo de la ciudad. Ven a la identidad popular como un puente de nuevo que puede unir a la ciudad de Buenos Aires, a los habitantes, con las políticas más profundas y más estructurales y más vanguardistas del gobierno nacional. Entonces es algo que se celebra. Y por otro lado, tener una agenda amplia, poder abordar problemáticas que no están en las listas en general o en las campañas electorales, como es el aborto, como es la despenalización, como es la vivienda, la educación, la salud. Una agenda más amplia que nos permite a nosotros no solo tener una impronta autónoma, una impronta novedosa, sino que también nos permite saber que tenemos resueltas algunas cosas, entre ellas nuestra adhesión al gobierno nacional. Eso es un paraguas que a nosotros nos permite desarrollar una campaña política en la ciudad, que sea una propuesta local, una propuesta que diga, bueno, nos limitamos a los límites geográficos de esta ciudad de Buenos Aires para hacer una propuesta comuna por comuna, problemática por problemática, solución por solución. Y es un poco el espíritu que le dimos a Alternativa Popular. Nos hemos instalado, hemos podido difundir nuestra propuesta, tenemos una plataforma con un montón de propuestas para la legislatura de la ciudad. Estamos hablando de una alianza muy amplia con muchos sectores de la izquierda, con mucha juventud, mucha militancia. Creo que es una linda propuesta para la ciudad de Buenos Aires, para el presente en la legislatura y también para una proyección futura. Con mucho entusiasmo, con realmente la expectativa puesta en que la gente realmente respalde la propuesta nacional y popular, que Daniel Filmus entre al Senado de la Nación y que Alternativa Popular se convierta realmente en un espacio político con lugares institucionales que le permitan crecer, que le permitan continuar avanzando en esta propuesta. En realidad es un programa de gobierno y nuestra propuesta, la de Pablo Ferreira, la de todos quienes integramos Alternativa Popular quiere ser un aporte para cambiar la historia en la ciudad de Buenos Aires, para hacer retroceder a la derecha, para hacer retroceder al gobierno del PRO que está destruyendo los derechos sociales de la mayor parte de la población.